profundamente la obra de Otto Rahn, que escribió El trauma del nacimiento, que Freud por supuesto lo toma, que es ese momento de separación del vientre materno, y él estaba fascinado con el tema del trauma del nacimiento, con Otto Rahn, y todos los huevos que él hace, que dicen que hablan de ese estado ideal que sentía que él era estar adentro del vientre materno. Y entonces habla de cómo él veía el vientre materno, que lo veía todo en rojo sin naranjas, y que todo era pegajoso, y que todo era blando, y que esto también nos lleva a su pintura, los famosos relojes blandos, que ahora vamos a ver, porque él era como un enemigo del tecnicismo que venía en el siglo XX, de lo mecánico. Entonces él era algo así como un buscador de lo blando, de lo técnico, de lo mecánico. Y es cierto, que ahora les voy a contar una anécdota respecto a ese cuadro cuando él la pinta, pero que tiene que ver con toda su filosofía de vida, digamos que él empezaba ya a encauzarse, y empezaba también, ¿podemos decir? Y acá aparece Vermeer, ustedes dirán, no pongo a Dalí, pongo a Vermeer, porque él adoraba a Vermeer, directamente lo adoraba. En sus viajes, él lo que hacía, por ejemplo, en sus viajes a Viena para conocer a Freud, que fue tres veces y Freud nunca lo quiso recibir. Siempre decía que estaba enfermo, que algo le pasaba, etc. Y él deambulaba, e iba a ver un museo que tenía mucha obra de Vermeer, y él estaba fascinado con la encajera, por el detallismo, porque él era un detallista también, toda su pintura y su dibujo es detallista. Él usaba un tipo de pincelada, que no se la puede ver, que tiene como, la alisado como de lo real, no se ven las pinceladas. Y amaba a Vermeer, que decía que realmente era el pintor de los sueños. Por eso lo pongo acá, porque su amado y adorado Vermeer lo siguió siendo hasta el final de su vida. Y él tiene un cuadro de la hermana de él, Ana María, con la cual tuvo una estrechísima relación, junto con García Lorca, y estaban siempre muy juntos, donde se llama, no sé si el cuadro se llama La Encajera, pero está la hermana cosiendo en una ventana, con el fondo, digamos, de figueras, las montañas, y que es un cuadro prácticamente, que la hermana está en la misma posición de esta famosa encajera a la cual él amaba totalmente. Y hay que pensar también que en Vermeer aparece el espejo, hay otra obra que ya no la quiere traer porque ya empezó a hablar de Vermeer, el espejo cóncavo del matrimonio, de un matrimonio que está retratado con un espejo cóncavo atrás, y que ya ahí empieza a ver el doble, la teoría del doble, y empieza a ver las distintas formas dentro de una misma forma. Entonces acá tenemos otra gran influencia para él que fue Miró. Miró lo convoca, se interesa por su pintura, y también lo lleva al movimiento surrealista. Para Breton Miró era el más surrealista de todos los pintores. Este se llama Diálogo con los Insectos, ¿verdad? Y él también se queda muy impactado porque ustedes ven que hay ciertos rasgos de la pintura de Dalí que tienen que ver con la pintura de Miró. E incluso él va a verlo a Picasso y pinta cubismo, pero no se halla. Pinta impresionismo, pero no se halla. Es decir, va pasando por todos hasta encontrar su propio estilo. Proust decía que las palabras están en contacto con el alma. Pero el alma solo se expresa a través del estilo. Él hizo toda una búsqueda de su estilo, pero pasando por todos los maestros. Aprendía y los descartaba. En ese sentido era absolutamente winnicotiano, desde un punto de vista psicoanalítico, que es el uso del objeto y poder descartarlo. Eso no quiere decir maltratarlo. Entonces él fue como abrevando en todas estas fuentes y alimentando sus propios sueños, sus propias pesadillas. Puede decirse que llegó un momento que él se dio cuenta que la única forma de poder, de alguna manera, encuadrar o darle un lugar a ese infierno turbulento interior que él tenía para hacer las cosas que hacía, tenía una especie de turbulencia interior inmanejable, era pintar. Puede decirse que fue el único pintor que pintó sus llagas internas. Y después que las transmitía al papel, era como que cuando firmaba, era como cerraba el cerrojo de todos esos fantasmas y se podía ir a dormir relativamente tranquilo para tener de vuelta pesadillas y pintarlas. Bueno, ahora podemos pasar... Bueno, este es el famoso cuadro, la persistencia de la memoria. El cuadro de los relojes blandos. El cuadro donde empieza a aparecer, digamos, lo que él llama lo morfológico, ¿no? Que una imagen puede representar otras imágenes, donde él va totalmente contra los mecanicistas, donde, gracias por esto que lo estoy usando, ¿eh? Donde aparece de vuelta la quietud de los muertos en estas hormigas que aparecen siempre en su obra, como hablando de la muerte, como el asno podrido que aparece en la película que hace con Buñuel, o esa mano hormiguiante que también hace, en la película que hace La Edad Dorada con Buñuel. La película que hace también es El Perro Andaluz. Dicen que El Perro Andaluz representaba, en la jerga de ellos, a Lorca. Buñuel no lo vería nada a Lorca, digamos, estaba muy en competencia con él. Acá podemos de vuelta de ver Cadaqués. Es decir, también el aspecto fantasmagórico de Cadaqués, porque había unas montañas rocosas que representaban la maravilla, pero también personajes así como siniestros que tienen que ver con varios de sus cuadros que él llamó El Gran Masturbador, que tenían que ver con unas piedras que también era una obsesión como que él tenía, con todo, digamos, todo lo que tenía que ver con la masturbación, por eso se decía perverso polimórfo, como los niños, donde todo era posible. Y donde aparece también algo que acá se puede ver como una cara, ¿no? Es decir, este cuadro es chiquito, uno se lo imagina gigante, pero es un cuadro que creo que tiene 30 por 50, no quiero mentir exacto, no me acuerdo. Es un cuadro chico, pero es impresionante el impacto que tiene, uno se lo imagina inmenso y gigante. Siempre va a aparecer la perspectiva, ¿por qué? Porque Dalí era un gran estudioso, la estereoscopía, no sé si lo estoy diciendo bien, y uno va y dice, ¿qué será eso? Y era la forma de dar profundidad en los cuadros y en los objetos, y ¿saben lo que es? Es 3D. 3D se basa en la estereoscopía, que lo estoy diciendo mal, la estereoscopía, ahora me voy a fijar exactamente. 3D, miren la actualidad que tiene en su obra, que los efectos que él buscaba en sus cuadros tienen que ver con lo que se buscó luego en 3D, que es, por ejemplo, dos imágenes que tengan cierta diferencia para que el ojo le dé profundidad. Acá tenemos las perspectivas que él hace siempre hacia el infinito, que era el cielo. Era como él dice lo que él realmente quería alcanzar, aunque todos nos entretengamos en estos detalles. Cuando él hace este cuadro, fue muy interesante la anécdota, porque resulta que Gala, su esposa, parece que se había ido, evidentemente él hacía relaciones simbióticas, hagamos hablar de esto, muy profundas, ella se había ido y él se queda comiendo un queso camembert. Entonces dice que cuando comió el queso camembert, que es blando y se derretía todo, eso lo inspiró, digamos, a pintar este cuadro, según cuenta él en su biografía. Y cuando, en realidad, a él le interesaba esto porque él iba con todo en contra de lo mecanicista. Pero podemos ver acá el que aquietud de los muertos, el purgular de los fantasmas y el espacio de sus sueños. Entonces cuando llega Gala, le muestra este cuadro y le dice, seguramente de este cuadro nunca nadie en el mundo, por este cuadro nunca nadie en el mundo me va a olvidar. Y Gala le dice, sí, es cierto. Y se había inspirado en el queso que se camembert, que se derretía. Lo cual no quiere decir que el cuadro sea eso. Yo cuento esta anécdota porque a través de las anécdotas uno se interesa por la pintura, por la obra, y después descubre otras cosas. No es que se resume en esto, ¿verdad? Entonces, acá también tenemos las famosas muletas. No sé si ustedes vieron que todos sus cuadros aparecen las muletas. Entonces él dice que el sueño, representa el sueño como una cabeza de un monstruo que tiene que ser sostenido por las muletas de la realidad. Y que evidentemente las muletas de la realidad son frágiles. Cada tanto se rompe alguna, ¿verdad? Y entonces el sueño entra, entra, podemos decir, en la vigilia y se confunde con la vigilia. De alguna manera, esta especie de borde en el que él estaba aparece siempre en sus cuadros con estas frágiles muletas. Después también las aplica para decir que las muletas sostenían la aristocracia, siempre como mostrando la endeblez de alguna situación. Pero sobre todo, del monstruo del sueño. Y acá ya empezamos a ver esas muletas y el monstruo del sueño. A ver, podemos seguir. Bueno, acá tenemos un cuadro que es el Ángelus de Miguel. Él, toda su vida, aparece este cuadro prácticamente en todas sus obras. De una manera o de otra. Es un rezo al mediodía que hacían los campesinos, ¿verdad? Que estaban estirando la tierra, trabajando, y que hacían ese rezo. Y esta imagen de estas dos figuras aparece prácticamente en todas sus obras. Él amaba a Miguel. Digamos, fue una de sus grandes influencias también. Y podemos seguir. Y aparece acá en este cuadro que se llama, claro, acá no se puede ver la profundidad, pero es el Ángelus de Gala. Bueno, esto nos lleva a hablar de Gala, porque siempre que se habla de Dalí, se habla de Gala, porque eran como uno solo. Bueno, es decir, ellos se conocían, Gala era la mujer de Paul Eluart, iba con su hija de vacaciones y con Paul Eluart, que también estaba en el movimiento surrealista. Paul Eluart lo suma en el movimiento surrealista. Y Gala termina quedándose con Dalí, digamos, y realmente renunciando prácticamente a la maternidad de su hija. Pero eso ya es otra historia, la historia de Gala. Pero de alguna manera podemos considerar como que el hijo pasa a ser Dalí. Es decir, de alguna manera puede decirse que Gala adopta, lo adopta Dalí desde una mirada psicoanalítica. Winnicott siempre dice, el psicoanalista inglés, de que es la locura. Entonces Winnicott dice, bueno, loca es una persona que ya no tiene nadie que la aguante. Mientras haya uno que lo aguante, no es loco. Puede decirse que de alguna manera Gala sostiene a Dalí. Tenía una terrible depresión cuando lo conoce. Ella lo sostiene y de alguna manera hace un poco lo del padre, ¿no? El padre lo encerró en la pieza cuando se mandó sus diabluras. Ella empieza un poco a hacer eso pero llevándolo a la pintura, viendo su terrible talento que lo puedan causar. Y entonces puede decirse que mientras haya alguien, como dice Winnicott, que soporte la locura, esa persona no se vuelve loca. Y yo creo que ese fue el milagro en que ellos se encontraron. Y él siempre, digamos, la pintó a Gala y de alguna forma, desde mi punto de vista, era como la madre. Madre, pareja, más que nada considero que era la madre, era mayor que él. Y realmente lo cuidó muchísimo y cuidó muchísimo que se potenciara su capacidad artística. Fue un poco como George Sand para Chopin, ¿verdad? que esas influencias transformadoras y que también a veces se las ve como muy autoritarias, etcétera, pero que de alguna forma él lo necesitaba. Acá a Gala, acá atrás está el guaro del Ángel Udemiel. Por eso, digamos, lo traje, por eso se llama el Ángel Udemiel. Y está de vuelta esa figura hecha por él de los dos campesinos rezando y de vuelta hasta el cielo. Siempre hace el cielo que nos lleva siempre hacia el infinito. Y pueden ver que Gala, esta figura no es la copia de esta. Porque él siempre está empezando ya a hablar, acá está acá en una especie de cubo y acá está una bicicleta o no sé muy bien qué es, no es bicicleta, ¿eh? Un carrito. Como un carrito, un carrito de madera. O sea que no es exactamente igual. Siempre está ese chiste de las múltiples interpretaciones de la realidad, pero que le dan a la figura ese aspecto 3D porque parece 3D, digamos, como sobresale y acá no se ve tan nítido como se puede ver en otro tipo de fotografía. Y entonces es así como él entra en el movimiento surrealista, está con Gala, voy adelantando un poco, está con el manifiesto surrealista de André Breton, están enloquecidos con él, encantados con él, pero él es impredecible. Y hay muchas cosas que empiezan a, digamos, a raspar entre ellos mismos pese a todo eso que están haciendo. Y de alguna forma también Gala es como que se apropia de él y lo va llevando y lo va conduciendo en su arte. Y llega a Nueva York. En 1936, sí, va a una exposición de él a Nueva York. Tengo entendido que él va después o que cuando ellos ya se escapan en la Segunda Guerra Mundial y se van a Estados Unidos en 1940, él ya ahí en Nueva York es como un estallido. ¿Verdad? Ahí lo recibieron. Es decir, allí es como un estallido de toda esta locura. Le decían también el payaso en alguna forma, pero lo admiraban, lo mimaban. Le hicieron hacer vidrieras, por ejemplo, y él no le decía que no a nada porque él era un creador permanente como los creadores ahora, ¿verdad? Le hicieron hacer joyas, es decir, boca de rubí, por ejemplo, es la boca de Mae West llena de perlas. Una boca de rubí rojo llena de perlas. Después le encargan un sillón con forma de boca que todo el mundo lo debe conocer. Es un sillón rojo que todavía se sigue explotando en la publicidad en todos lados, que es una creación de él con todo un decorado que tengo entendido que está en el museo de Figueras. De Figueras. está en el museo. Está en el museo.